Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. En este caso vamos a seguir con la serie de misiones principales de la secuencia número 7. Con Eevee vamos a hacer la misión de salvando la economía. Bueno, vamos a fingir que vamos a salvar la economía porque realmente Jacob va a ser el que ha destrozado la economía anteriormente asaltando el banco de Reino Unido. De Londres. Venga, vamos a ver. Eevee visita el centro de Londres después de que Jacob asesinase a Two Penny, ¿no? A dos peniques. Pues venga, vamos a continuar. La verdad es que la misión de Jacob no me gustó. Este es Aberlain. Este es el que menos contento puede estar. Ahora tiene mucho trabajo por nuestra culpa. El asesinato de Two Penny sale en todos los periódicos y, por si fuera poco, alguien ha robado las planchas de impresión de los billetes. ¿Eso también es cosa de Jacob? Lo dudo mucho. Nadie confiará en el banco o en la moneda de Inglaterra. Habrá inflación. Revueltas, la producción se irá a América para abaratar costes. En resumen, Gran Bretaña está acabada. Jacob, has metido la pata hasta el fondo. Y si devolviera las planchas de impresión al banco. Bueno, eso ayudaría. Es más, pondría en duda las historias sobre el asesinato de Two Penny. ¿Se recuperaría la confianza en la economía? Decidido. Gran Bretaña seguirá en pie. Si no es mucha molestia, ¿le importaría destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación? Cuente con ello. Bueno, aquí... Sigue a Averlein. Venga, vamos a continuar con Averlein. Entonces... Están usando cerca el dinero falso. A ver, vamos a ver. Bueno, si se le puede llamar falso. Resulta casi imposible diferenciar los billetes reales de los falsos con esas planchas de impresión. Señora Averlein. Si esto sale a la luz. En fin, ya lo he dicho. Cuando el pueblo no confía en la moneda, ya están empezando los disturbios. Vale. Encuentra al falsificador. Vale, perfecto. Entonces, nuestra hermana tiene que ir salvando, ¿no? Ahora nosotros tenemos que ir salvando los destrozos que va haciendo nuestro hermano, ¿no? A ver, esos dos... Encuentra... A ver... Al falsificador. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a perseguirlo. Persíguelo, vale. Vamos a ver para dónde va. A ver si se va para la calle directamente. Se va a ir con estos... Seguidme, no quiero que me roben de camino al carro. Vale. Pues bueno, vamos a perseguirlos por la espalda. Por aquí hasta... Tenemos las planchas. Vale. ¿Qué más le dará? Si lo que lleva encima no es dinero, de verdad. Sí, es de verdad. Porque tenemos las planchas de impresión. Y las originales, vamos. ¿Has oído a la muchedumbre? Es como si todo Londres se revolucionara. No es cosa nuestra. No. ¿No? ¿Qué? A ver. Uy, 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 uy. A ver si se suben a algún carro. Lo más seguro, ¿no? Es que se tengan que subir a algún carro, ¿no? Este se va a subir por lo pronto. No, no, no. Sí, 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 sí. Y se van, vale, perfecto. Vamos a conducirlo. Venga. Perseguí. Te estás acercando demasiado. Vale, 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 vale. Que no nos podemos acercar demasiado a ellos. Venga, vamos a dejarle ahí un coche de por medio. Pero este si se para aquí, pues no vamos a avanzar. Estoy intentando escuchar. Es que se escucha muy flojo, ¿eh? Ah, mira, estos también están cansados. Estos están cansados. Dejan aquí el carro en primera fila. Uy, 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 espérate, espérate, espérate. No nos podemos acercar demasiado, que si no nos hablan. Quema el dinero falso. Vamos a ver, a ver cuántos hay por aquí. A ver, uno que está ahí. Otros dos por ahí, que eso no me... Vale. Pues venga, vamos a subir, ¿no? A ver, vamos a coger el... Ya que estamos por aquí, vamos a coger el cofre. Y vamos a subirnos... No, no, no nos vamos a subir a nada, así. A ver. Si cogemos nosotros, lanzamos aquí una bomba de humo... Y nos lo empezamos a cargar a todos, ¿no? Mejor que mejor, ¿no? Venga. Este también está... Este no sabía... No sabía ni que estaba por ahí. Vale, entonces tenemos que subir arriba. No arriba, sino por la ventana que habíamos visto. ¿Por aquí o más arriba? No, más arriba. Vamos a subir más arriba. A ver. ¿Dónde está este? Y a esta la tiramos por la ventana. ¿Quién me ha visto? Ah, este. Pues... Ayúdame. ¿Listo para disparar? Uy, va. A ver. A ver si baja el gordo. Ahí está. Ala. Ahora ya sé que podemos entrar. Y vamos a intentar localizar el dinero, ¿no? Que tiene que estar a lo mejor por aquí. Vamos a activar la vista. Aquí hay dinero, vale. Ahora las llevaré de nuevo al banco. Vale, estas son las... Estas son las planchas. Vale, vale, vale. Ahí abajo hay uno. Quemar dinero falso. A ver. El dinero falso también tendría que aparecer por aquí. De alguna manera, ¿no? Eso no es. Eso tampoco es. Por arriba. Arriba sí que parece que hay. Vamos a quemar un poquito de dinero. A ver, ¿esto es dinero falso? Sí. Y esto... Esto, esto... Esto se puede aprender. Así que lo vamos a dejar aquí bien cerquita. Vale. Y lo prendemos. Todo esto es dinero falso, ¿no? Uy, ¿hemos muerto o no, no? A ver, ¿por dónde hay más dinero? Que se pueda quemar. Todo lo de arriba ya se supone que ya está quemado, ¿no? ¿No? ¿Y cómo quiere que lo queme? Ah, ahora mismo prender. Vale. Joder, pues hay quemado, hay quemado la habitación porque sí, va. ¿Dónde hay más dinero? Ah, quemar. Ya está, ¿no? Entonces deja entrar a los civiles... Al banco, vale. No lo entiendo. Deja entrar a los civiles al banco, vale. Supongo que será donde tengamos que ir ahora y que tengamos que ir al banco, ¿no? Ese no nos va a mirar. Y el banco está a 200 metros, vale. No está muy lejos. ¿Y si los reclutamos, tío? ¿Reclutamos a los rooks? Entonces, deja... Deja de entrar a los civiles al banco, vale. A ver si lo conseguimos. Vale. Vale, aquí estamos. Vale, 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 vale. A ver, entonces, ¿lo tendremos que asesinar? ¿Y así que podamos entrar todos a lo mejor? Sí, ¿no? Venga, abajo. Venga. ¿Entra? Vale, ahí ya ha entrado una. O es que no sé, no sé, ¿no era así? A lo mejor sí, ¿no? A ver, a lo mejor no me tengo que cargar a todos, ¿no? Lo siento, tío. A ver, es que yo ya con devolver las planchas ya me doy por satisfecho, ¿no? Y las dos misiones supuestamente ya están bien hechas. Vamos a ver, vamos por aquí. Forzamos la cerradura, que parece que es por aquí, ¿no? Sí, devolver. Devolver. Bueno, menos por los asesinatos que he hecho, ¿no? ¿Te refieres? Venga, no pasa nada. Es como si nada. Venga, nos vamos. Escapa del banco. Venga, pues nosotros escapamos. ¿Qué? ¿Quién me ve ahora? No, un policía. Escapa del banco. Eso es lo que estoy haciendo. Igualmente me siguen. Nos lo vamos a tener que cargar, ¿eh? A ver si viene. ¿Viene o no viene? Madre mía, tío. Me va a perseguir aquí. ¿La poli también? ¿Aló? Pues ya hemos escapado del banco. Habla con Aberline. A ver, Aberline... A 100 metros. Posiblemente en la estatua, ¿no? Esta que habíamos visto del tío este que está a caballo. A ver, Aberline. ¿He conseguido solucionarlo mejor que mi hermano? ¿Sí o no? Pero ya sabes que eso nunca lo va a hacer. Vale, bien. Entonces lo hemos completado al 100%. Hemos quemado el dinero falso y hemos dejado entrar a los civiles en el banco. Yo creo que no quedaba más remedio que cargarse realmente al policía ese que nos hemos cargado desde la puerta. Pues listo, chicos, pues... Esta misión completada, completada al 100%. Hemos conseguido una nueva arma, pero no creo que sea tan buena porque la del final tiene que ser la mejor, pero al nivel 10. Hemos ganado un punto de habilidad. Eso sí me interesa verlo, ¿eh? ¿Cuántos puntos tengo? Tengo... Tengo 5 y esto me están pidiendo 6, no. 4. 4 y 4, ¿no? Entonces, este de aquí sería... Los carruajes... Conducidos por ti aceleran bastante más rápido. O los enemigos que te vean realizar una ejecución se asustarán y saldrán de su posición de defensa. Bueno, vamos a ir a por los carruajes rápido. Bien, y entonces nos faltan 6 puntos. 4 y 2, ¿vale? Vamos a intentar conseguir los 4. 3 puntillos más, ¿vale? Bien. Pues chicos, entonces los vamos a dejar por aquí. Y el próximo día vamos a seguir con las misiones principales. Chicos, hasta luego.